Muy buenas noches amigos de AgroGente, viernes 19 de mayo del 2017, desde San Francisco de Macorís, capital del nordeste, un programa más de AgroGente, transmitiendo por cable tricón nacional en alta definición por Somos TV 56 de San Francisco de Macorís. Nos puede sintonizar en www.somos56.tv, repetimos, Somos 56.tv en internet y en facebook. Como vieron todos nuestros anunciantes, todos de primera calidad en el mundo de los negocios y de la agroindustria de la República Dominicana. Pero también tenemos que darle la bienvenida a Granos Maguana o la compañía La San Juanera, donde el fuerte, donde lo importante de ello es que compran todo y cada uno de los granos que produce el sur y la República Dominicana y por ello son número uno porque son una gran familia. Granos Maguana en Santo Domingo, entrando por la cuava, ahí en la bomba isla están Granos Maguana. Bienvenidos Granos Maguana, gracias por ser parte también de la familia de AgroGente. Bueno señores, mañana tenemos lo que se llama una serenata a las madres en en el lobby del edificio Park Plaza. Aquí está, frente al parque en San Francisco de Macorís, en el lobby. Tenemos aquí un regalo para las madres de Somos TV 56, donde estaremos dándole el gusto de ver a esa cantante Adalgisa, Pantaleón, a Mayelin, joven cantante, y los experimentados merengueros de tierra seca en el lobby de Park Plaza. Y yo acabo de poner en el Facebook Darío Leaga, que tengo cinco boletas disponibles para en el día de hoy las cinco personas que yo vea tanto en mi Facebook como también en el WhatsApp, por la hora yo voy a saber las personas que me escribieron, iban a tener disponible esta boleta para ustedes venir en VIP a ver a Adalgisa Pantaleón, fundadora del grupo 440, que difundió por el mundo entero nuestra música del inmenso Juan Luis Guerra. Una semana importante, en esta semana se inaugura la Feria Agroalimentaria 2017. Agroalimentaria 2017 es una exposición sobre alimentos, bebidas y tabaco de la República Dominicana, que está en su sexta exposición, la número 6, y estará del 18 al 20 de mayo de esta semana. Agroalimentaria 2016, 2017, se está dando en el Renaissance Santo Domingo, Jaragua Hotel y Casino, frente al malecón en el Hotel Jaragua. Y este encuentro comercial es lo más importante que se da en el Caribe, oiga la importancia, lo más importante que se da en el Caribe, porque van a tener 100 expositores, va a haber una ronda de 193 compradores, 35 países van a estar presentes, van a estar presentes, van a estar presentes, van a estar presentes, van a mover un volumen de 350 millones de pesos, y se piensa que se van a hacer más de 3 mil transacciones de negocios. Repetimos, 100 expositores, 193 compradores, 35 países, 350 millones de dólares se van a negociar, del 18 al 20, en estos tres días de este mes de mayo, y más de 3 mil sesiones de reuniones e intercambios comerciales se van a dar. Para darle infurgencia o encargado de logística de la empresa World Agro Marketing, dice que las expectativas son altas, ya que esta feria marca lo mejor del área del Caribe. Resalta que tiene el apoyo de parte del gobierno central, sobre todo del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana. Ojalá que todo sea un gran éxito agroalimentaria 2017. Recibí una invitación de nuestro amigo comunicador de San Francisco Amacorís, José Luis, invitándonos a la rueda de prensa para Amaprosan, que es la asociación de productores de Santiago. Amaprosan se da con gran éxito en Santiago y es una gran feria, agroalimentaria. Ahí la tenemos. Va a estar disponible. Si yo me ayudo también aquí, Juan Carlos, vamos a ver, quiero ayudarme con tener una mejor visión de esto, pero me está traicionando nuestro querido WhatsApp agroalimentaria Amaprosan. Aquí lo tenemos. Amaprosan, este martes 23 de mayo a las 7 de la noche en el salón principal de la Casa Club. Es la asociación de mayoristas de provisiones de Santiago y se complace en invitar a la rueda de prensa para ofrecer los detalles de lo que va a ser Expo Amaprosan 2017. Gracias, Juan Carlos, por acercarnos al monitor. Y como siempre, nosotros vamos en el día de hoy a dar el comportamiento de los precios de los productos agrícolas hasta este día 17 de mayo, que fue este lunes, creo, antes de ayer, miércoles 17 de mayo, son los precios que se están rigiendo en el mercado de la comida en República Dominicana. Como siempre, el arroz superselecto bajó 25 centavos la libra. El arroz selecto subió 25 centavos y el arroz superior subió 50 centavos. Esos son de las cosas que podemos ver viendo que hay un pequeño aumento en el cereal arroz. En las raíces y tubérculos, como siempre, tenemos la batata 13 con 25 la libra, el ñame 24 con 75, la papa blanca 17 pesos, yautía blanca 28 y la yuca 11 con 25, manteniéndose a la baja un poquito la batata. Al final vamos a ver en el cuadro cuáles han subido, cuáles se han mantenido y cuáles han bajado los precios ya con una gráfica. Dentro de las leguminosas, la bichuela roja baja 50 centavos, la bichuela negra se mantiene a 39 igual y la bichuela pinta se mantiene a 43 con 75, igual precio a la semana anterior. Dentro de las hortalizas, el ajo importado, 173 con 75, sube 1 con 25 el ajo importado. Ojalá se ponga a mil pesos. No el quintal, no, la libra se ponga a mil pesos, el quintal que se ponga a 10 mil, porque hay que consumir lo nuestro. Sin producción no hay nación. Es una palabra que tenemos todos los agropecuarios grabados en el cerebro, grabado en el yovenero, allá adentro en el cerebro. Sin producción dominicana no hay nación. No hay democracia, no hay paz social. Fíjense el espejo Puerto Rico, fíjense a Venezuela, donde se ha maltratado el campo, viene el problema de desabastecimiento y el default, o significa una palabra, no hay dinero en la calle para la compra de lo más necesario y elemental que tiene que tener la seguridad agroalimentaria de un humano. El ajo criollo, señores de 173 a 26 pesos, son 50 pesos menos que tiene el ajo criollo, contiene un mejor sabor, un mejor olor y con menos ajo usted tiene un mejor sazón. La cebolla amarilla se mantiene a la baja, a 32 con 50, bajando prácticamente 3 pesos. La cebolla roja criolla sube 3 pesos y la cebolla importada sube también 3 pesos. Dentro de las musasias o los plátanos, que también es algo típico del dominicano, vemos que el plátano del cibao no entró en precio. En este mes parece que no hay mucho plátano de cibao en el mercado, pero el plátano de Barahona se mantiene a la subida con 12 con 50. La semana anterior dijimos que estaba en 12 pesos, ahora 12 con 50, y el plátano Fiat 21 se mantiene inalterable a 9 pesos. Dice un argot popular que el plátano Fiat 21 es el plátano de los borrachos, el plátano del que llega tarde del trabajo, de aquel sereno que se lo lleva a comer a las 10 de la mañana, porque el Fiat no se pone duro, se mantiene siempre suavecito, y esa es la jocosidad del dominicano. Dicen que tiene menos durabilidad en los anaqueles, se madura muy rápido, porque la cáscara es más fina que el plátano de República Dominicana, el que estamos acostumbrados, el macho por hembra. Bien, entonces, dentro de los productos pecuarios, tenemos que la carne de res, la bola, se mantiene inalterable en las últimas tres semanas, también la cadera se mantiene inalterable, el roti también se mantiene inalterable en las últimas dos semanas, y en esta semana sube 2 con 25. Ahí vemos también cómo el roti sube, el cerdo, la chuleta fresca, se mantiene también inalterable en 88 con 75, la pierna de cerdo, o sea, el lobón, también 70 con 25, el pollo vivo, 27 pesos se mantiene igual, pollo matado, 38 con 75, también se mantiene igual que la semana pasada, y el huevo de granja está inalterable prácticamente en las últimas seis semanas. Esos son los productos globales. Ahora nos vamos a la parte que vemos en este gráfico, donde en rojo se ven los productos que suben más de un 15%. Lo que sube un 15% es el tomate de ensalada, el guineo Johnson y la batata. Los amarillos subieron entre 6 y un 14%, tenemos la bichuela pinta, el pollo matado, la papa blanca y el melón cantalupo. Por debajo de un 5%, quienes se mantuvieron en esta semana, la bichuela roja Josebeta, el ajo criollo, el roti, la bichuela negra y el pollo vivo estuvieron por debajo del 5%. Ese es el color verde que ustedes están viendo ahí. Y en azul son aquellos que se mantuvieron por igual. Se mantuvieron igual todos los tipos de arroz, el lector superior, la ñame, yautía, la yuca, el ají morrón, el ajo importado, la berenjena criolla, cebolla roja, cebolla roja importada, el limón persa, naranja agria, grande en primera, la carne de res bola y los huevos de consumo tipo grande se mantienen en el nivel azul donde se mantuvieron igual. Aquellos que aumentaron bien, entre más de un 15%, está la lechosa red lady, eso es la columna que está a la derecha, el plátano barahona grande, la zanahoria y la lechosa maradol grande estuvieron entre 14 y un 22%. Aquellos que tuvieron más o menos un 12% a un 5% están el guandules grano y el ají cubanela. Y aquellos que subieron entre un 5 y un 4.35% está la lechuga repollada y el plátano Fiat 21. Como vemos en esta gráfica, señores, apreciamos de que con la visión de usted verlo en su casa, con esos colores, tiene una mejor, no imagen, tiene una mejor percepción de cómo anda el mercado de los productos agroalimentarios de la República Dominicana. Es la base de datos del Departamento de Producción y Mercadeo del Ministerio de Agricultura. Por ser esta la zona de mayor producción de cacao de la República Dominicana, con un 63% del cacao que se exporta y se consume en República Dominicana, tenemos lo que se llama el precio de la Bolsa de Valores en New York, cerrando más o menos para julio de este año, va a cerrar en 2.054 dólares, más o menos una variación de 20 dólares. El cacao Sánchez se va a cotizar en julio 106.70 dólares y el hispaniola 110 dólares. Eso es en el precio de la Bolsa de New York en el mercado Spock. Ahora, en el precio de los productores a cacao en República Dominicana, al día 17 de mayo, prácticamente este jueves, 3.900 en el día de hoy, jueves, el cacao Sánchez y 4.100 pesos el cacao hispaniola, dando una subidita en esta última semana con respecto a la anterior de los precios del cacao. Esos son también datos del Viceministerio de Producción y Mercadeo del Ministerio de Agricultura. Señor, el 15 de mayo, como todos los años, se celebra el Día del Agricultor. Agua María a su salud. Se celebra el Día del Agricultor. Y antes del Día del Agricultor, hicimos un comentario que Confenagro, que es la Confederación Nacional Agropecuaria de la República Dominicana, envió un documento a la prensa en una importante reunión donde apoyaba reclamos de los técnicos agropecuarios de la República Dominicana. Pero esos reclamos que apoya Confenagro, ¿quiénes avalaban esos reclamos? La Asociación Nacional de los Profesionales Agrícolas, el Colvé, que es el Colegio de Médicos Veterinarios, y también el ADIA, que es la Asociación de Ingenieros Agrónomos de la República Dominicana. Dice que son 476 profesionales que deben tener un mayor desarrollo en cuanto a su seguro médico y que una pensión a esos 476 profesionales que ya necesitan de una pensión porque prácticamente están cansados, pues realmente fue para ese escuchado por el presidente Danilo Medina. Y este Día del Agricultor que se celebró en Nagua, en el factor de Nagua, en lo que llaman la factoría de los italianos, es una de las factorías más preciosas e inmensas que existe en la República Dominicana, pero sin darle el valor agregado, señores, si usted sabe el dinero que hay ahí invertido y que está sin uso, esas maquinarias que fue donado por el gobierno de Italia, ahí se iba a hacer hasta fideos de arroz. Pero eso cayó en lo que se llama de esos remolinos de los dimes y diretes de las distintas federaciones de campesinos y agrupaciones de campesinos de esa zona. También el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, desde hace muchos años, no supo realmente darle el verdadero tipo de administración, podíamos ser de una manera dual, donde estuviera la mano privada, también con la mano del agricultor dominicano, y eso ha sido lo que se llama un barril sin fondo. Quien va ahí, o se acuerda lo que era tener unos 200 motocultores en el patio listos para ir a procesar todo ese arroz del Bajo Yuna y toda esa planicia de enagua, pues realmente da pena. Pero quisieron dar el brillo, el Día del Agricultor, y este día 15, que fue el martes, perdón, lunes 15, se celebró ahí el Día del Agricultor, y ahí aprovechó el presidente Danilo Medina, que dispuso un incremento al salario mínimo para los técnicos que sirven al sector agropecuario nacional. A partir del primero de junio, prácticamente faltando unos 11 días, el salario será de 35 mil pesos mensuales. Este salario mínimo será para técnicos que sirven al sector agropecuario, que se establecerá en 35 mil pesos mensuales, informó el mandatario. Subrayó que los técnicos beneficiados con este reajuste son los que sirven al Ministerio de Agricultura, al Instituto Agrario Dominicano, al Fondo Especializado para el Desarrollo, FEDA, y demás sectores del sector agropecuario, como el IAD, el INDRI, etc. El jefe del Estado manifestó que el gobierno tiene como meta mejorar la vida de la sociedad dominicana, e informó que a partir de este julio, igualmente mejorará los salarios de los militares y de cada servidor público que esté en sitios estratégicos para desarrollar el país. Esto le ofreció esta información en Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez, por ser conmemorativo ese día del Día del Agricultor. Eso es un tema sumamente importante, que realmente llena una preocupación de ese vacío que tenían muchos técnicos. Quien no ha estado inmerso en esos quehaceres, como ser director regional o departamental del Ministerio de Agricultura, no saben que hay técnicos que tienen 60, 70 años nombrados y que necesitan obligatorios, señor presidente, señor ministro, Ángel Esteves, el señor Olivo del IAD, que lleven esa voz de que realmente se le dé una pensión digna a esos 574 personas que le están solicitando las asociaciones de que le den esa pensión. Hay técnicos que solamente han sabido toda una vida de su casa a agricultura y de agricultura a su área de trabajo o de agricultura a irse para un curso de especialización de tantos que da el gobierno. Por eso, señor presidente, apelo nosotros a su sensibilidad y si no a la sensibilidad, a su astucia o su sentido común como presidente de que realmente usted ve a esos motoristas montados en motores, esos técnicos, yendo al campo, llenando los informes, porque de una manera u otra de ellos depende no solamente la seguridad agroalimentaria de la República Dominicana, sino la paz social. Se lo merecen, señor presidente, y por lo tanto, nos sentimos confiados de que van a seguir avanzando las reivindicaciones para el sector pecuario y agropecuario de la República Dominicana. 7.30 de la noche, nos vamos a la primera pausa comercial y luego venimos con la parte de los lácteos, la reunión que se efectuó este martes 16 en el Conaleche de la Comisión de Crédito y más noticias sobre todo, qué se hace con la miel, qué se produce en la República Dominicana y el informe del señor Pastor Ponce, que es el técnico encargado del INAVIE en los temas del lácteo y del gobierno, en un examen trimestral que nos manda de cómo anda la situación del mercado nacional e internacional de los lácteos. Volvemos en breve. El agua es vida, el agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el nordeste. Necesitas tener tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo obteniendo tu seguro agropecuario porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa. La confianza del agricultor. Agrodosa. 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 Gracias por ver el video. 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 que ningún análisis. nos da lo que se llama un boletín. Adoprolat. y medianos empresarios. y la alimentación escolar con yogur y y la alimentación. cinco consideraciones. y la alimentación. y la alimentación. y la alimentación. esa foto. y la alimentación. 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 la alimentación. y 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 la alimentación.